Al siguiente día, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado al pueblo. Y Juan dio este testimonio, he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, dijo Juan, y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Dos discípulos suyos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué quieren? Y ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. De ahora en más te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias y paz de nuestro Señor Jesús, sean con cada uno y cada una de ustedes. Juan ve a Jesús y lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les dice algo ese verso, es lo que cantamos siempre antes de tomar la Eucaristía, la Santa Cena. Porque el significado de ese Cordero es para nosotros mucho más profundo y además tiene un valor histórico desde la fe. En la época de Juan se realizaban sacrificios en el Templo de Jerusalén y el sumo sacerdote tenía la misión de sacrificar los animales que las personas devotas y también con dinero compraban para hacer el sacrificio. Porque se pensaba que ese sacrificio, de alguna manera u otra, expiaba los pecados de la persona que conseguía ese sacrificio. Y así la sangre del Cordero que iba corriendo por unos canales y hasta se cuenta que algunas personas se ponían debajo de esos canales para que les lloviera sobre ellos la sangre del Cordero y así sentir una limpieza espiritual, un perdón de Dios. Pero a través de la muerte de un animal. Juan ve a Jesús y dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no más animales sacrificados para aplacar la ira de Dios, para hacer que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros ni de nuestro poder adquisitivo. Porque sólo los que tenían mucho dinero podían adquirir un Cordero o un buey para el sacrificio. El resto, con suerte, podía conseguir una paloma. Porque todo ello se vendía adentro del mismo templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de la Pascua, entra al templo y da vuelta las mesas y todo eso? Bueno, eso que Él da vuelta son las monedas por las cuales las personas compraban los animales, palomas, para el sacrificio. Y con ese sacrificio se pensaba que ya estaban listos. Es como esa fe inmediata, milagrosa, en donde yo hago algo y automáticamente Dios me ama, me perdona, me quiere y mucho más que al resto que no lo hace. Ese es uno de los grandes problemas y dificultades que vemos en las peregrinaciones de hoy en día. La peregrinación como camino de fe es algo bueno para la espiritualidad humana. Las personas han peregrinado desde hace siglos buscando una experiencia con Dios a través del movimiento, de la oración, del canto. El problema está en cuando yo pienso que por hacer esa peregrinación, por ejemplo, como vemos siempre a los Vázquez, yo gano algo de Dios. Lo gano por mi propio esfuerzo. Y ahí es cuando nos equivocamos. Ahí es cuando dejamos de entender que Cristo es el Cordero de Dios y no las cosas que nosotros compramos o hacemos. Que no ganamos el amor ni el perdón de Dios por nuestras obras, por nuestra gran bondad, belleza personal, apellido o dinero. Sino que es Cristo desde esa misma cruz quien se transforma para nosotros en el último Cordero sacrificado. Después de Cristo ya no hay más sacrificios ni personales ni de animales para ganarse el amor de Dios o su perdón. Sino que es Cristo quien nos acerca a Dios hacia nosotros para que nosotros no tengamos que engañarnos y inventar sacrificios para sentirnos amados o perdonados por Dios. Esa es obra pura de Cristo. Y es una maravilla. ¿Por qué? Porque hace que tu fe ya no dependa de tus obras. No significa esto que tú puedes vivir la vida como tú quieras y simplemente hacer lo que quieras porque Dios te ama. No. Porque si realmente sientes el amor de Dios y tienes fe, entonces el cumplir los mandamientos, el tratar de vivir cristianamente, es algo que te sale natural. Es algo que vas a buscar. ¿Por qué? Porque queremos vivir como Cristo. No solamente creer en Él. Y eso es lo que le sucede a los discípulos de Juan. En este caso a Andrés y Simón. Futuros apóstoles de Jesús. Le pregunta Andrés a Jesús, ¿dónde vives? Porque no quiere saber solo su predicación. Quiere vivir como Él. Quiere estar con Él. Quiere absorber todo de Cristo. No solamente su voz, su predicación, su teología, sino su forma de vivir la experiencia de Dios en su vida. Y por eso lo sigue y vive con Él. Y así fue, vio y se quedaron con Él. Hasta que fue a buscar a su propio hermano para decirle, oye, encontré al fin, al Salvador. No encontré un profeta. No encontré un maestro. No, no, no. No encontré al Cristo, al Salvador, al ungido, al único, al Cordero, que nos acerca de tal forma a Dios que rompe con esta división común entre Dios y nosotros. En donde Dios está ahí en ese trono súper lejos en el cielo y nosotros bien abajo en el infierno, en el barro, se corta esa división y ahora tenemos a Dios con nosotros. ¿Cómo? Pues a través del mismo bautismo. Y Juan lo dice con sus propias palabras. Yo bautizaba con agua para que las personas conocieran la conversión, la necesidad de Dios. Pero es Cristo el único que bautiza en el Espíritu. Es el único que te da el Espíritu Santo de Dios para que así tengas a Dios en tu corazón. No en una imagen. No en un sueño. No en un trono en el cielo. No, en ti mismo. Y la prueba de eso es que estamos bautizados. Claro, uno quiere sentir emociones mágicas. Uno quiere sentir los efectos de una droga. Queremos sentir inspiraciones místicas para realmente darnos cuenta de que Dios está en nosotros. Pero ahí está el error. Nuevamente buscamos cosas artificiales para darnos cuenta de que Dios ya está con nosotros. No tengo que volar, no tengo que hacer milagros, no tengo que ser el mejor personaje del mundo. No, Dios está conmigo en mi propio pecado, en mi necesidad, en mis errores y en mis aciertos, en mis caídas y en mis levantadas, en mis defectos y en mis virtudes. Y eso es lo que me hace ver y entender que Dios está siempre conmigo. No solamente para aplaudirme cuando hago las cosas bien. Y tampoco solamente para recogerme cuando estoy en el piso. Eso es lo que nos hace realmente cristianos. El hecho de vivir como Andrés quiere hacer con Jesús, vivir con Cristo, vivir en Dios, vivir levantándome cada día que soy una persona bautizada que tiene al Espíritu Santo en su vida, en su cuerpo para siempre. Y no solamente por ratos. Es la fe y la tranquilidad de saber que Cristo murió por mí en esa cruz para que yo no tenga que inventarme sacrificios falsos y así convencerme a mí mismo del amor de Dios. Sino creer que Cristo murió en esa cruz como el último cordero sacrificado en nombre de Dios para que nosotros no tengamos que hacer más sacrificios. Por eso en la Santa Cena no se repite el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio es uno y solo y para siempre. Lo que hacemos es recibir a Cristo vivo a través de su cuerpo y su sangre para que nuestra fe y nuestro pacto bautismal perduren en nosotros. Nos despierten la fe y podamos vivir con Cristo todos los días de nuestra vida. Por eso Lutero siempre decía, ojalá tomásemos la Santa Cena todos los días, todos los días, mientras más mejor. ¿Por qué? Porque es Cristo. Porque es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. No es un memorial, no es un símbolo, no es algo que nos imaginamos. Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. De la misma forma en que el verdadero Espíritu de Dios entra en nosotros por el santo bautismo. A veces tomamos todo esto demasiado a la ligera cuando en realidad, si lo pensamos bien, es Dios, Dios quien penetra en nuestras vidas, vive con nosotros, habita en nosotros. Es Dios quien hace la obra de salvación en nosotros y no tenemos que esforzarnos de más. Tenemos que creerlo, adherirnos fuertemente a su cruz de amor y vida y vivir. Vivir con todo lo que tenemos, con las dos manos, con los dos pies, con toda nuestra mente, con nuestros sueños. Para que así, nuestra vida sea una vida cristiana. Y la vida cristiana no se vive en cuanto a la moralidad. La santificación no se define en espectros morales. Se define en cuánto tenemos a Dios en nuestra vida. De cuánto podemos vivir con el Espíritu Santo en nosotros y de cómo ese Espíritu obra en nosotros para bien. Para que seamos felices, para que vivamos en paz, para que actuemos con justicia, para que vivamos con Cristo y como Cristo. Es así, queridos míos, que el buen Dios, desde el inicio de nuestra vida, nos va forjando para vivir con Él. Porque nunca estamos solos. Nunca estamos desamparados. Y Dios no viene al mundo a darnos más pruebas y pesos. Viene, precisamente, a que nos sintamos tan libres que podamos amar, perdonar y servir en esa misma libertad. Solo porque sentimos el amor de Dios y no porque queramos o necesitemos ganarnos ese amor. Y la prueba de eso está ahí mismo. Y cada vez que tenemos dudas, cada vez que nos perdemos, cada vez que nos sentimos a Dios, lo único que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz. Porque ahí está el Cordero, que me asegura que mi pacto bautismal es eterno, que el amor de Dios es eterno y que la vida en Dios es eterna, desde tu bautismo hasta la resurrección por la fe en Cristo Jesús. Pues así, queridos míos, que sea Dios mismo, desde el bautismo, desde la Santa Cena, desde su presencia en cada uno de nosotros, quien nos regale la alegría de vivir, la fuerza para vivir en Cristo y la presencia del Espíritu Santo para vivir siempre, llenos y abrazados de Él. Que esa sea vuestra propia experiencia de fe y que la bendición de Dios baje a ustedes y permanezca en ustedes hoy y siempre. Amén. 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 Amén.